Le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se vio la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipillona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera. Y la doy solamente paellera. ¡Eso! 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 ¡Eso!